Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Demet Ozdemir y Handercel crisis de celos. El dejó de seguirla. Demet Ozdemir, quien dejó Ouzhan Kok, no puede encontrar la felicidad que busca en el amor y el trabajo. Demet Ozdemir, quien supuestamente se enojó porque todas las ofertas fueron para Handercel, dejó de seguir a Handercel, con quien estaba afiliada a la misma agencia. Esta vez, se desató una crisis de celos en el frente de Demet Ozdemir y Handercel. Demet Ozdemir, quien rompió con su amante Ouzhan Kok, no hizo ninguna declaración sobre el tema, mientras que su separación está entre las acusaciones que quiere Ozdemir. Demet Ozdemir, que no encontraba lo que esperaba en su vida privada y laboral, se desquitó con Handercel y dejó de seguirla en Instagram. Supuestamente, la razón fue que Handercel, a quien estaba afiliada a la misma empresa de gestión, recibió más ofertas de series. Esta empresa también realizó una serie de proyectos con Disney+, que se abrirán al mercado turco. Disney Plus llamó a la puerta de Handercel después de Can Yaman. Hizo un acuerdo con Hand para un nuevo proyecto. Dejó de seguir a Ercel en Instagram por un tiempo porque estaba celoso, y al poco tiempo volvió a seguirlo. Puede compartir sus pensamientos sobre estos celos con nosotros en la sección de comentarios. Termino mi vídeo aquí. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Adiós.